Hemos tenido, sí, algunos funcionarios bolivianos que han cruzado a la Argentina seguramente por las situaciones de violencia que había en sus territorios han entrado con normalidad y bueno, por supuesto que vamos a cuidar ellos han entrado solos, han decidido venirse a la Argentina seguramente para resguardarse un tiempo pero estos funcionarios, ex funcionarios, algunos que han renunciado otros que son todos de segundo, tercer nivel están protegidos, nosotros no vamos a dar las identidades por una cuestión de protección de la vida de las personas pero sí se ha registrado el pase de algunos funcionarios o ex funcionarios que han cruzado a la Argentina y que están en el norte argentino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!